hola hola a todos amigas y amigas de youtube caballeros y caballeras aquí les traigo como tener camisas en roblo sin tener que gastar tus robos de una manera gratuita esperen que el vídeo es bastante bastante interesante pero primero unos saludos quiero saludar a alan lengubre que quiere que lo salude también le está viendo un saludo al el john naiver oh my god también quiere que los saludos y también un saludo para android music y otro saludo para jesse sandoval que dice que yo nunca los saludo entonces aquí están los saludos y de una vez vamos inmediatamente a ver cómo puedo decorar mi ropa como usar camisas que tienen un valor en roblox y no quiero gastar mi roblox sino que quiero obtener esas camisas bueno lo primero que tienen que hacer es entrar a la cuenta de roblox loguearse con su usuario aquí estoy logueado con mi usuario muchos me preguntan que cuál es mi usuario mi usuario en roblox es real guión al piso mister robot y pues aquí están los amigos que venía agregando entonces este tutorial es un poco largo entonces vamos un poquito rápido vamos aquí a las tres rayitas de la parte de arriba a la izquierda vamos a avatar aquí estoy señalando con la flecha esperamos a que abre el avatar y aquí va a aparecer el avatar esto funciona muy bien con ropa negra entonces podemos escoger esta que llaman la chaqueta en la chaqueta negra ahora más tarde la vamos a ver o una chaqueta de voltron o cualquier chaqueta que sea de color negro este diseño por ejemplo yo yo lo hice este diseño también que llamo playera 1 y playera 2 yo yo los hice pero les voy a enseñar un nuevo diseño entonces vamos a dejarlo únicamente con la chaqueta negra que casi todos lo tienen porque es gratuita y vamos a colocarle inicialmente este diseño un diseño mío aquí está el diseño o este otro diseño que también yo lo he hecho pero ustedes dirán pero ya están hechos los diseños y no les he mostrado como entonces vamos a mostrarle cómo funcionan estos diseños le quitamos estos dos estampados lo dejamos con chaqueta roblox y ahora si vamos aquí donde dice ropa vamos a escoger una camisa que nos guste para hacerle el diseño vamos aquí a camisas entonces le damos aquí obtener más para que nos salgan todas las camisas esperamos a que carguen todas las camisas esto desde ceros esperemos a que carguen todas las camisas y vamos a escoger una que tenga algún valor porque ustedes saben que muchas camisas son gratis vamos aquí donde dice ropa aquí donde dice camisas y ahí ya han cargado las camisas voy a vestirme elegante voy a colocarme este black suite vale 5 robux es este básicamente y yo pues no lo voy a comprar porque mi cuenta está vacía está en cero roblos entonces voy a ponerle esta camisa a mi avatar entonces vamos aquí a la parte de abajo o con la tecla de windows y vamos a usar la herramienta de recortes que está aquí ya abierta o le ponemos aquí recortes en la parte de abajo aquí en la búsqueda esto es para windows 10 entonces aquí está herramienta recortes la abrimos esperamos a que abra la herramienta de recortes esto toca hacerlo paso a paso ahí ya abrió le damos aquí en aplazar le colocamos que cinco segundos para que nos dé tiempo de copiar al abrir la herramienta de recorte cuando el avatar esté de frente le hundimos modo antes no porque si no lo vamos a poner de espaldas ahí decimos modo y seleccionamos recorte rectangular cuando él se encuentre totalmente de frente y que si no lo vamos a poder copiar ahí ahí copiamos recuerden solamente le dan clic cuando él esté de frente ahí ya copiamos ahora le damos archivo guardar recorte guardar como nuevo recorte yo tengo una carpeta de roblos roblos camisetas y aquí le vamos a colocar playera número 3 puede ser en png o en jpg voy a dejarlo en png y ya quedado guardado entonces aquí no le vamos a dar comprar vamos aquí nuevamente a los tres puntitos vamos a nuestro avatar aquí vamos a cargar el recorte que acabamos de hacer mire que aquí no está en mi inventario para que no vean que aquí en ningún truco vamos a ropa y aquí entramos a camisetas no entramos a camisas sino a camisetas y le decimos crear el hoy recuerde camisetas o de chis para los que tengan en inglés noche si no te chis y aquí dice crear una te chis le damos aquí en seleccionar archivo vamos a rob los camisetas aquí ya acabado de cargar playera 3 antes no estaba todas estas son creaciones mía le decimos cargar aquí está la playera 1 la playera 2 que ya se la había mostrado y esperamos a que cargue la playera 3 dependiendo de la velocidad de su internet se puede demorar hasta media hora este internet bastante rápido entonces aquí ya cargó entonces cómo hacemos ya está creada aquí volvemos nuevamente al avatar esperamos a que cargue el avatar y aquí en poco tiempo va a cargar la playera 3 que también es la que acabamos de hacer esperamos a que cargue toca tener un poco de paciencia esta playera que acabamos de hacer se llama playera 3 yo ya he hecho la playera 2 la playera 1 así está la playera 3 y le damos clic para que la cargue aquí está con la chaqueta negra y aquí está con el smoking esto funciona muy bien con ropa negra también se puede hacer con ropa blanca pero a veces no queda tan cool los estampados entonces podemos cambiar fácilmente este diseño también es mío este diseño también y podemos escoger cualquier estampado y pegarlo a nuestro avatar espero que les haya gustado cómo obtener camisas gratis en rolos y hacer ustedes mismos los estampados chao chao